Rememoraron aquellos intensos primeros años de la vida de Melba Hernández Rodríguez del Rey. Un imprescindible abordaje a sus orígenes para conocer de la heroína del Moncada y que a través del programa Semilla Nuestra ello fue posible en dos de sus emisiones gracias a la investigación a cargo del director Jorge Luis Marí y al trabajo de su equipo técnico-artístico. Obligatoriamente teníamos que indagar sobre Melba porque ella tuvo una formación académica importante. O sea, aún no es el resultado de la formación familiar, pero además eso es el resultado de la escuela, de lo que aprende. Y Melba estudió nada más y nada menos que en la Academia Patria de doña Corina Rodríguez, una patriota manvisa que fue maestra en la República y es invaluable todo el conocimiento de toda esa generación que Corina pudo formar ahí en aquella academia. Era la escuela de las niñas, porque estaban separadas niñas y niños. La escuela de las niñas, de las hembras, era esa. Cuando uno salía de sexto grado, salía con una preparación completa. Lo que puedes decir es que Melba, esos mismos seis grados que yo te digo a ti, los pasó Melba un poquito antes. De las maestras Corina, Emelina Roqueta o Blanca Alonso, y hasta de la conserje Petronila, Melba Hernández guardó gratos recuerdos cuando en 1935, a sus 14 años, los Hernández Rodríguez del Rey se van a La Habana en busca de mejoras. Apuesta por la carrera de abogacía y cuando llegue a Moncada ya está graduada de abogada. Por conocer el carácter de Melba a través de toda su historia, yo me imagino que ella escogió la carrera de derecho con una forma de establecer la justicia en su mundo, que en aquel momento era bastante difícil y bastante incierto. Enjuiciada por la causa número 37 del 53, debido al traslado de armas en el tren de La Habana-Santiago como parte de su equipaje personal, planchar los uniformes usados por los asaltantes al salir de la granjita Simoney, tras el juicio fueron remitidas al reclusorio de mujeres de Guanajay, donde salieron siete meses después. Ya cuando Melba sale, es conocido todo el papel que hace ella en defensa del alegato de la historia de Maxol Verán, a través de toda esa documentación que ella va sacando, va salvando. Hubo una impresión cruzense, ya que verificamos que la impresión que se hizo, primeramente la carácter era de una forma distinta. Y la que tenemos en nuestras manos, posiblemente, que está en el museo en este momento, posiblemente sea la que se imprimió en cruz. Tras múltiples misiones, viajó de La Habana a México recogiendo parte del dinero con el que se compró el yate Granma, y aunque a pesar de que tocó puerto de Tuxpan, no abordó la expedición. Fidel le designó otras actividades, otras tareas muy importantes en aquel momento de sostén, de retaguardia. Sube en septiembre de 1958 a la Sierra Maestra, junto a su cuñada Magalis Montané Oropesa, para insertarse en el tercer frente, Mario Muñoz, bajo la dirección de Juan Almeida Bosque. Cuando la revolución triunfa, es una mujer imprescindible en las distintas tareas de la revolución, pero, amén de sus disímiles tareas fuera del país, como embajadora, Melba todo el tiempo está pensando en cruces, está pensando en su pueblo. Siempre estuvo una delegación de mujeres y niños de cruces y pioneros, que iban a verla el día de su cumpleaños. O sea, ella dio para cruces, pero cruces todavía guarda en su corazón un pedazo grande, con rivetes dorados, para Melba Hernández Rodríguez el Rey. Vivencias que fueron contadas por familiares y amigas en dos partes del programa Semilla Nuestra, para preservar así el legado de una cruceña en la historia patria. Mayelin del Sol, Notisur.